Hola, muy buenas amigos, sean bienvenidos una vez más aquí a su canal Techreps En esta ocasión, como pueden ver, traemos las nuevas APKs actualizadas A la versión 31.10 del día 5 de septiembre de Fortnite a 60 y 90 FPS Como pueden ver, pues en mi teléfono solo me permite 30 FPS Porque Epic Games, pues no optimiza, pues su juego para mi teléfono Pero no se preocupen, lo vamos a solucionar muy fácil Lo primero que vamos a hacer es irnos a Play Store y buscar Z Archiver Y le damos en Instalar Ya que esté instalado, nos vamos a ir al primer comentario fijado que está aquí El cual nos va a mandar a este video En el cual les pido mucho su apoyo para que lo reproduzcan y se suscriban a ambos canales De igual manera, vean aquí en este canal el tutorial completo para que no tengan problemas Entonces, ya que hayan visto el video completo Se van a ir a los comentarios Y en el primer comentario fijado van a estar ahí el APK 90 y el APK 2 En este caso a mi me salen otras versiones antiguas Solo porque grabé el video más antiguamente Pero a ustedes les va a salir la última versión La 31.10 del día 5 de septiembre La más actualizada Entonces descargan el APK 90 Y también descargan el APK 2 Si les sale ahí un aviso de que puede ser dañino o cualquier cosa de esas Simplemente ignorenla, no es dañina Solo que así manda esos avisos El Google Chrome Una vez hecho esto van a abrir el Z Archiver que instalaron Y pues le dan todos los permisos que les soliciten Se van a ir a Android Data Y ahí les van a, le van a dar los permisos Le dan Permitir Y ahí van a estar todas sus aplicaciones Aquí van a buscar la carpeta com.epicgames.fortnite Que es esta de aquí Le van a dar en Renombrar Y le van a agregar un 0 al inicio Así como lo hago yo Le agregan ese 0 Se salen del Z Archiver Desinstalan su Fortnite Desde ahí, desde el menú de aplicaciones O desde la información Y regresan al Z Archiver Pero ahora en la carpeta de descargas Aquí van a buscar el APK 90 que descargaron Que obviamente como les digo el de ustedes Va a ser la versión más reciente Y le van a dar en Instalar Le van a dar todos los permisos Para instalar los APKs Y una vez hecho eso Pues le dan en Instalar Lo siguiente sería irse al Z Archiver de nuevo Pero de nuevo a la carpeta Android Data Y ahí va a estar la carpeta 0 com.epicgames Pues la van a volver a renombrar otra vez Le dan para renombrar Y le quitan el 0 que le habían agregado al inicio Hay que retirarlo para que quede como com.epicgames.fortnite Y listo Una vez hecho esto Pues van a abrir el Fortnite Que recién acaban de instalar Así como yo lo estoy haciendo Y pues van a iniciar sesión Y listo Aquí ya van a acceder Obviamente les vuelvo a recordar A ustedes les va a parecer un entorno diferente Porque es pues una versión más nueva Pero como pueden ver Ya van a tener habilitados los 60 FPS Entonces primero cambian todo lo del HUD Lo del control Lo que quieran ajustar Antes de los gráficos Y luego en gráficos Activan los 60 FPS Ponen 60 FPS Luego en preestablecidos de calidad Le ponen media o baja Dependiendo pues la calidad O la potencia de su teléfono Y resolución La ponen a 100 o a 0 Dependiendo que tan mal se les vea Y activan lo que dice Mostrar FPS Así como lo hice yo Una vez hecho esto Damos en aplicar Nos salimos del juego Nos vamos de nuevo al Z Archiver Y a la carpeta de descargas Y instalan ahora el APK 2 Que se les va a poner como una actualización Entonces la aceptan Y listo Ya abren el juego Pero ojo No vayan tan rápido Porque aquí viene la información más importante En este caso La parte más importante Es que tú ya no te vayas A la pantalla de los gráficos Porque si te vas Se te van a reiniciar los FPS Aquí simplemente ya lo que harías Sería hacer lo que yo Le das directamente En jugar a una partida O inicias ya tus partidas Así como yo lo estoy haciendo Y listo Como pueden ver Aquí ya me inició a mi la partida Entonces como pueden ver Ya los FPS Ahí van a estar ya a más de 30 Ahora la resolución De algunas dudas Y errores Primeramente Si ustedes Puede que a ustedes No en todos los dispositivos Les de 40, 50, 60, 90 FPS Pero eso depende mucho De la capacidad De sus teléfonos Entonces puede que no en todos Estén Pero de que si van a ir A más de los 30 que tenían Lo más probable Es que sí Ahora si al inicio Les sale un error De pantalla roja Al iniciar el Fortnite O les dice que Está mal instalado Lo que tienen que hacer Va a ser borrar completamente El Fortnite Y volverlo a instalar Desde el APK 60 O desde el APK 90 Pero eso sí Les va a borrar todos los datos Y desde ahí Va a comenzar la instalación Ahora como les dije Para los que usen el APK 90 Y les baje mucho la resolución Lo que tendrían que hacer Pues vendría siendo Poner la resolución A 0% Y luego A darle en aplicar Y instalar Lo que es el APK 2 Y cuando sea así Ya no se les va a poner La resolución mal Ahora para los que no les muestre Los 60 FPS Desbloqueados Al instalar el APK 60 Pues instalen Y prueben con el APK 90 Por último Para los que a pesar de eso No les muestre Más de 30 FPS Que lo vean bloqueado A 30 En la descripción Les dejo un método alternativo Que pueden intentar Con el cual Muy probablemente Les va a funcionar Para que ya tengan Los 60 o los 90 FPS Y bueno Por último Para los que no les deje Renombrar la carpeta Con Zarchiver O cambiar el nombre O acceder a la carpeta Data Y eso Lo que tendrían que hacer Pues sería Directamente saltarse Ese paso Y desinstalar el Fortnite Con todos sus datos Eso sí Tendrán que volverlos a descargar Pero bueno amigos De momento esto sería todo Espero que les haya gustado El video Que les haya sentido Que se la hayan pasado bien No olviden suscribirse Dejarme sus likes Comentarios Cualquier cosa Por aquí abajo Y nos vemos en la próxima Un saludo Y hasta pronto